Y aquí soldado venezolano te hablo a ti, es el momento de ponerse del lado de la constitución. No es el momento del miedo, no es el momento de echar para atrás, no es el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden, no dispares al pueblo de Venezuela. Y es dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Hoy soldado de Venezuela, te doy una orden, no reprimas manifestaciones pacíficas como lo han sido. Aquí un llamado a Michelle Bachelet, a la alta representante de los derechos humanos de la ONU. Vea el carácter de las manifestaciones, vea lo que está sucediendo con nuestros jóvenes asesinados en Venezuela.